No estoy ayudando No estoy trabajando Y además que esa actitud típica de una casa ¡Oh! ¡No! ¡Miren qué tiendo! ¿Viste que son mal pensado? Mira, mira, mira qué tiendo Traje mis calzoncillos favoritas ¡Ay, que es frío! ¡Que es frío! ¡No! ¡No puedo, por favor! Si tú me entiendo te puedo estar jugando, no gala a ti Luli Ahí está la puerta El primer beso es parado, ¿sí? Oye, ¿no te da un beso? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Luz! ¡Cara! ¡Adiós! ¡Yo te voy a abrir la puerta! ¡Gracias! ¡Oh! 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 Oh! Oh! ¡Gracias! ¿Un partido no acabó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!